Sé que te escuché, pero sé cómo vas a empezar Ya me conozco, oírte historia con triste final Vas a volver a dormir en un corazón tranquilo Entiendo todo lo que dices, te he escuchado Pero basta ya, no voy a creerme tus mentiras Tú no puedes más, vas a volver a dormir en un corazón tranquilo No me digas que me tomas Si después no estás conmigo Si esperante te dañar, no te de cuentas a ti y yo Si yo siempre te he indicado, no me vayas bien, no te vas Sabes lo que va a tocar, ya iba siempre, no es contigo Yo te quiero tanto, tú me quieres tanto, pero dime de qué vale Que no tengo opinas y aunque no comprendas, contigo había vendas pares Que no habrá más males, somos criminales por hacernos daño Donde nadie sabe, a mí no me vale, se ha llorado mal Quisiera sacarte de mi mente Porque no hay espacio para mí Yo tuyo es cuestión de vida o verte Y prefiero vivir sin ti El tiempo solo lo que dice, te he escuchado Pero basta ya, no voy a creerme en tus mentiras Tú no juegas más Vas a volver a repetir lo que no te he perdido Y no me digas que te vas Y después no estás conmigo Si es verdad que te he dañado Tuviré cuentas ya te pido Soy yo siempre en ti Te he escuchado, no me fallece, me maté Y no me toque para chocar Y ya iba siempre, no contigo Con ti Muchísimas gracias La saqué hace tres horas Me gustaría que la escuchase y bueno Tiene un placer y me gustaría ¡Adiós!